Noticentro 1 CMI Buenas noches, bienvenidos a las noticias. El mayor general en retiro, Henry Torres Escalante, hizo hoy un crudo reconocimiento ante la JEP. El oficial en retiro aceptó ante la Jurisdicción Especial para la Paz su responsabilidad por 196 falsos positivos cometidos cuando comandó la Brigada 16 del Ejército. Durante la diligencia habló de presiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. General en retiro acusa a expresidente Uribe de presionar resultados de guerra que originaron falsos positivos. Excomandante de Brigada General Torres Escalante acepta responsabilidad en 196 asesinatos. Confesión del exalto oficial ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Dos sargentos dieron la orden de disfrazarse de guerrilleros para hostigar a campesinos en Tierra Alta, Córdoba. Procuraduría suspende a los 11 militares involucrados en los hechos de Tierra Alta. El mayor general en retiro, Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz su participación en 196 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Aunque pidió perdón a las víctimas, estas no aceptaron su reconocimiento. Debo reconocer con vergüenza que todos estos crímenes que se cometieron bajo mi mando, para esa época, yo fui uno de los más beneficiados. Tuvimos varias veces en la jurisdicción de la Brigada la visita del señor presidente Álvaro Uribe. Y él daba instrucciones en forma dura también hacia los comandantes en esa época, pues, de policía, de ejército y del DAS. Y decía que si no teníamos, que si no podíamos con el cargo, pues, que avisáramos para que, pues, él pudiera gestionar también un relevo. Entonces, era presión también por ese cumplimiento. Y dos suboficiales del Ejército Nacional aceptaron ser los responsables de dar la orden a varios soldados para disfrazarse de guerrilleros y llegar a una comunidad en una vereda de Tierra Alta, Córdoba, donde se denunciaron supuestos excesos. Así lo revela una investigación que asumió el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional. Noticentro 1 CMI conoció detalles de la investigación que dejó por fuera a 18 militares, entre estos al coronel Lesmes, comandante de la Brigada 11 del Ejército, por los hechos ocurridos en Tierra Alta, Córdoba, pues se estableció que fueron dos los sargentos que participaron y que dieron orden a ocho soldados profesionales de disfrazarse de guerrilleros para llegar a esa vereda donde fue hostigada toda una comunidad. Ha decidido retirar con pase a la reserva a un personal de seis oficiales y cuatro suboficiales que con su actuar han comprometido los principios y valores de la institución. Una protesta de jóvenes en la zona rural de Medellín ante la presencia de Álvaro Uribe Vélez en campaña terminó en una confesión sorpresiva del expresidente. Yo sí di la orden, dijo, hablando de los falsos positivos. Mónica, los manifestantes tenían una pancarta de gran tamaño en la que se leía la cifra de 6402, número que dio la Comisión de la Verdad, como el de las víctimas de los falsos positivos. Una confesión inusitada alrededor de uno de los hechos políticos judiciales más escandalosos y debatidos en la historia reciente del país ocurrió hoy de manera inesperada en medio de la campaña electoral. ¿Quién dio la orden? ¡Yo di la orden! ¡Yo di la orden! El expresidente, quien sigue siendo el jefe máximo del Centro Democrático, andaba de correría política promocionando a sus candidatos a alcaldías, consejos y asambleas. ¡Uribe para su hijo de puta! ¡Uribe para su hijo de puta! ¡Uribe para su hijo de puta! Cuando se encontró con un grupo de personas que portaba una gran pancarta en donde se leía el número 6402. Al tiempo, los manifestantes cantaban estribillos de tal manera que Uribe los escuchara. ¡Uribe y fruto! ¡La misma mierda son! ¡El uno es un parajo y el otro es un ladrón! De pronto, al expresidente pareció saltársele el ánimo. Empujó a sus escoltas, que hacían una especie de escudo humano en torno suyo, y enfrentó a sus contradictores, quienes con la cifra de la pancarta claramente aludían a los mal llamados falsos positivos, o como debe decirse en Derecho Internacional Humanitario, a las ejecuciones extrajudiciales fuera de combate y a sangre fría de civiles inermes o de combatientes que se habían rendido. Exaltado y fuera de sí, Uribe retiró con fuerza, pero sin violencia, a una de sus seguidoras y volvió a enfrentar a los manifestantes. ¡Yo di la orden! Y se asuno habló con uno de los jóvenes opositores, quien dijo que, después del cruce de palabras, un furibundo seguidor uribista los intimidó. Nos hacía que así, y nos decía que después nos cogía uno por uno por algo.